¿Cuál es el número para que nos llamen DJ Bolsita? 22810 8010 Vamos con llamado perrín, vamos con llamado perrín 22810 8010 ¿Aló? ¿Aló? Tú estamos escuchando amigo, estás al aire Hola perrín, ¿con quién hablamos? Con Richard Richard Oye, quería mandar un saludito, pegadito ¿Cómo estás tú amigo? Lo más importante Aquí estamos ¿Cómo te ha ido? Por lo menos nostálgico, nostálgico, nostálgico ¿Por qué tan nostálgico amigo? Porque termina con mi pareja hace una semana Qué lamentable compa No hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás Se nota el tiro que lo de ustedes Ya se rompió Y ya es imposible echar el tiempo atrás No, hay que darle para adelante más Pues no queda de otra Sí, lamentablemente se nota que Que la cuestión ahora es definitiva, ¿cierto? Sí, hijo Obvio, hay que darle para adelante Y tenemos un hijo de 8 años Así que hay que darle por ahí para adelante ¿Por qué se acabó, compita? No sé Tengo idea, pelado Así que Ya no No me interesa, hijo Quería mandar un saludo a mi hermana, pelado Que somos bellitas Y estamos de cumpleaños el día de hoy A ver, pero espérate, compita, pero Por favor Ordenemos un poco la conversación, amigo Estás muy disperso Llamaste para mandarle saludos a tu ex ¿O no? No, a mi hermana Estamos de cumpleaños los dos Pero lo primero que dijiste Era que estabas muy nostálgico Claro, porque había terminado mi pareja Pero yo estaba de cumpleaños igual Tu pareja también está de cumpleaños el día de hoy No, no, yo con mi hermana A ver, resumiendo Está de cumpleaños tu hermana Claro, somos mellizos y estamos de cumpleaños Pero lo primero que dijiste Fue que echas mucho de menos a tu ex No, no dije eso Pero fue lo primero que dijiste Que estabas nostálgico No, claro que estabas nostálgico Pero quería mandarle saludos a mi hermana Que estaba de cumpleaños Pero estás nostálgico Claro, un sentimiento encontrado, pero Aparte que soy caminero Y viajo Y viajo Y imagínate como ando Y qué onda Si eres camionero Me imagino como terminó La pillaste de vuelta de un viaje con otro Porque eso le pasa mucho a los camioneros ¿Qué pasó? No, no pasa nada Pero qué onda La pillaste, te prevenía Y le estaban echando la carga encima ¿Qué pasó? Tengo un poco de tiempo Yo va a estar ahí en Santiago ¿Cuánto tiempo estuviste con ella, amigo? Eh, tuve Prácticamente Nos separamos Estuvimos separados cinco años Es medio disperso Porque uno le pregunta algo Y responde con otra La pregunta De nuevo te la repito ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Estuvimos juntos Seis años Seis años Y estuvieron separados cinco Claro Realmente es muy difícil entender La logística de este camionero Porque realmente no No nos dan las cuentas ¿Ah? ¿Pero qué pasó, compita? ¿Por qué se acabó? Otro con la echó a la cabina ¿Qué pasó? ¿A la ventura? ¿Qué pasó, amigo? No, no pasa nada No sé qué pasó Queríamos hacer Queríamos intentarlo o no Pero no se pudo Así que En fin Hay que seguir adelante Hay dolor ahí Hay dolor ahí Hay dolor ahí Se nota que hay mucha nostalgia Que no lo has podido superar, amigo No, es difícil ¿Cómo va a ser tan fácil? Claro Seguramente hay otro Que ya está descargando la tolva ahí No pasa nada Se nota que hay un dolor Que la herida No cierra ¿Qué la estás pasando mal? Puede ser Puede ser Puede ser, sí Bueno, esto suele pasarle mucho a los camioneros Sí ¿Pero qué pasó? ¿La encontraste mal estacionada? ¿Qué piensas hacer ahora, compita? Seguir mi camino Nomás por trabajar Dale lo mejor a mi hijo ¿Pero qué pasó, compita con ella? ¿Le quedó la carga mal amarrada? ¿Qué pasó? No, nada, pelado Tal vez le guste la eslinga de otro ¿Puede ser? La gisera ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Porque se te ve muy triste, amigo Muy, muy deprimido Estás Nostálgico No, es decir Lo que estaba, ¿no? Trabajando Trabajando Posibilidad de De Una nueva relación Tal vez Decidir el pelado Porque no lo mienten Ahí está ¿Se dan cuenta Cómo vamos llegando De a poco a la verdad? ¿Se dan cuenta Cómo de a poco? Porque, bueno Los cinco años de psicología En el Propan De algo me sirvieron Amigo Dígale Te mintió Sí, po No, no sabría Si te mintió o no Pero ahí Acabas de decir Acabas de decir Que todas mienten Y se nota que está ahí Despechado Se nota Que estás muy nostálgico ¿Qué pasó? Ya, vos, pelado Quería mandarle a salida a mi hermana Pero cuéntame 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 Después hablamos Ahora hablamos De tu ex ¿Qué pasa con ella? Le chorrea la carga ¿Qué pasó? ¿Por qué Amigo camionero Decidieron Tomar caminos Ella ¿Dónde está ahora, amigo? ¿Cómo? ¿Dónde está ella ahora? Ella trabaja Y ya cero posibilidad Yo con otro camionero Yo con otro camionero Midiéndole el aceite No sabemos No sabemos Tampoco nos Nos podemos meter en eso ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Quieres mandar algún saludo, compita? Sí Ojalá que lo pase bien Y que no le hagan lo mismo que te hicieron a ti Ahora Tú dijiste que todas las mujeres son mentirosas ¿Tu hermana Es mentirosa? No, no sabría, tío ¿Ah? No sabría, tío Ah, jajaja Lindo Ah, mentirosa Mi mami Mi mami